En 1962, por medio de mi hermano mayor, entré a la Vespa. No había cumplido 15 años todavía y entré a la Vespa. Pasé dos años que no lograba ningún sueldo hasta que aprendí un 50% de la mecánica y ya supuestamente a los dos años ya un poquito más. ¿Qué tal, amigas, amigos, vesperos, aventureros, rodantes, andantes? ¿Recuerdan el video pasado donde me chocaron y tuve que llevar mi Vespa a la luna a un servicio especial de Vespas, a un taller de Vespa especial que se llama el Vespa Service acá en San Salvador, por el Centro Histórico, por el Centro de San Salvador. Esta vez les traigo la historia de qué va, cómo nació, qué es lo que hacen y por qué lo hacen. ¡Que corra video! Había un muchacho que hacía los cables, les ponía las cabezas a los cables de velocidad de acelerador y yo le ayudaba, pero le ayudaba para aprender. Cuando él se fue, antes de que yo entrara a mecánico, él se fue a la Panamá con el hermano y entonces ya me quedé yo haciendo los cables y ya entré a la mecánica con más directo. Y desde esa época trabajé en la agencia, porque ahí aprendí la mecánica, trabajé en la agencia hasta... en 1976 renuncí a lo de ubicarme a trabajar al taller. ¿Ah, supe que al taller? Sí, desde esa época vengo, vengo luchando, en lucha con el taller. Prácticamente desde 1976, desde el 76 estamos trabajando, bueno, en la parte de mi papá y de ahí que han pasado bastantes ayudantes de mecánica y mecánicos, ¿verdad?, con él. Y de ahí que yo ya me involucré y estamos en el nuevo grupo aquí trabajando. ¿Me avisaron para ayudarle? Ya. ¿Qué se siente tener una segunda generación de mecánicas en el caso de su hijo? ¿Qué siente usted? Bueno, él es mi brazo derecho aquí en el taller, el que se encarga del taller y yo, más que todo, de la parte administrativa. Somos prácticamente dos mecánicos más, somos tres en la parte laboral y mi papá que se encarga ahora, más que todo, en la oficina, ¿verdad?, que cuando nos topamos, sí, siempre se involucra un poco. Es un privilegio para mí conocer a don Oscar y verlo trabajar en la mecánica aún más. Le puse platino nuevo, condensador, le puse cables nuevos. ¿Verdad? Mira que bonito. Es lípido, es lípido. ¿Y esta es de? Esta es una... No, Vespa Sprint. Vespa Sprint, es. En la Vespa es prácticamente de siempre, ya que mi papá siempre anduvo en moto, ¿verdad? No, pero de involucrarme en el taller desde los 18 años, cuando salí del colegio. Ahí fue cuando empecé a involucrarme, a estudiar y a trabajar acá. Es bien bonito porque prácticamente le tenemos bien las líneas y como, como trabaja en sí la moto, ¿verdad? Entonces, cuando ya anda algo malo, siempre tenemos un poco de dudas, pero le encontramos las fallas al final, ¿verdad? Pero es bien bonito ver algo que está malo, que esté funcionando en lo posterior bien, ¿verdad? Que trabajen súper bien. Y es que me atrevo a decir que el Vespa Service de don Oscar Salguero y su hijo es el único taller especializado en Centroamérica solo de Vespas, porque me dicen que en Costa Rica, y en el caso de Guate, hay talleres de Vespas, pero que también ven otro tipo de motos. En este caso, acá en El Salvador, solo ven motos Vespa de todos los años, desde las más viejitas hasta las más nuevas. Compramos motos hasta, a veces con la documentación fuera de sistema, se logra meter a sistema, ya salen los papeles en regla, de ahí se repara mecánicamente, ya luego se ve que que si se puede pintar aún en margen para poderse vender, y se venden, ¿verdad? Y es una moto más que regreso al servicio en futuro. Nace una pasión y también se le explica al cliente, lo que viene de gastos, porque si se gasta un montón, reparar una moto, restablecerla totalmente, no es fácil y depende a veces de las condiciones, igual a la 200 que tengo yo, por ejemplo, la moto no me costó tan cara, para meter el sistema me costó 465 dólares, y restablecerla, bueno, la moto en un total costó 4.225, eso vino costando a la vez para esa, pero a mí me agrada si alguien me la compra, pero si me la compra y me la paga y la vende, si no, a mí me agrada y yo la uso. Claro. Incluso el sábado fui al kilómetro 106, me desvié como 8 kilómetros de calle Tierra Rosa, a la charra del Guayao, fui a pescar, me vine el domingo, y eso me agrada, bueno, a pesar de mi edad yo tengo esa movilidad todavía. Otra cosa que la gente pregunta acerca de las vespas es que si las vespas son caras o son baratas, en realidad no es nada barato tener una vespa, ya sea acá o en Italia o en otra parte del mundo, sobre todo en Nicaragua, cuando estás en Nicaragua, que los respuestos no los venden en Nicaragua, aún en El Salvador también los respuestos sí los tienen en el Vespa Service, pero no están tan a mano como en el caso de Costa Rica que tienen una tienda específica solo de Vespas. Me apasionan bastante las motos, los modelos de Vespa, y siento que nunca estoy conforme con las que tengo, entonces siempre quiero más. Me he empecinado en querer buscar modelos que cuestan encontrarlos y que sé que los puedo conseguir tal vez, así que siempre quiero más, entonces de las que he logrado conseguir y así no nos deshacemos de ellas, pero sí quisiera conseguir un par de modelos más para quedármelos todavía. Ya que estamos hablando de Vespa, les voy a hablar de mitos sobre la Vespa, acerca de que si llegan largo y todo ese tipo de cosas. Déjenme decirles que la Vespa es una de las motocicletas para viajeros en el mundo, todo, aunque vas muy suave, como en mi caso que vine de Nicaragua, pero venís seguro, venís tranquilo, venís disfrutando el viaje, venís disfrutando tu moto, la carretera, pensamientos y todo ese tipo de cosas. Yo en el 68 viajé a Costa Rica, Oscarito ha ido en moto como unas 3 o 4 veces, así es que se aguantan. Recibir viajeros es bien bonito, pero más en lo personal es que, porque yo también he sido viajero, entonces doy a veces lo que recibo y eso es lo que me gusta bastante, cuando se puede también, en lo que está en mis manos, y eso más que todo, que se lleven una buena impresión también, aparte del taller del país, de lo que uno es. La luna, a lo que venía, no vino nada de eso, vino destruida, pero ya se fue como luna nueva. Y venía por un mantenimiento básico. Pero sí, ahí vamos a ver en qué se le ayuda y en otras cositas, pues ahí vamos a ver también qué se le va a sacar a la luna. Claro. Cuando vemos motos y las podemos levantar y hacerlas funcionar y para lo posterior venderlas y que regresen a servicios, eso es lo que nos mantiene a nosotros, siempre con ese ciclo de trabajo, y tratar de dejarla de la mejor manera para que también sepan que la vespa es durabilidad y confianza. Una de mis primeras motos fue algo así, que la compré como en 50 dólares, con papeles en reglas, año 66, una GL, y bueno, fue prácticamente mi segunda venta que hice, porque la primera no la tomé en cuenta porque mi papá me la regaló, una 100, pero esa la reparé mecánica y a los días la vendí como en 500 dólares, me acuerdo, entonces ahí anda todavía la fecha en la moto. Se escucha poco, pero mantener un taller por 46 años, para mantener viva una pasión y varias épocas, para mí merece un premio. No me quiero ir sin antes agradecer a estos mecánicos por dejar de toque a la luna y a Oscar por mantener vivo el sueño de su papá, el Vespa Service en El Salvador sigue en pie. Gente linda, si les ha gustado este video no olviden comentar, compartir, darle me gusta, suscribirse y sigan apoyando mi contenido que sigo acá en El Salvador. Nos vemos el próximo domingo. Chau. Chau.